Bueno, se hemos quedado viendo básicamente que las magnitudes derivadas, hemos comentado que necesitan utilizar a las fundamentales para definirse la velocidad, como hemos dicho antes, tiene que utilizar la longitud y tiene que utilizar el tiempo, si no, no podemos saber qué es la velocidad. En el caso de la densidad, por ejemplo, tiene que utilizar a la masa y tiene que utilizar a la longitud tres veces, ¿vale? Bien, pero a veces esta pista que os estoy dando para poder diferenciar entre fundamentales y derivadas, aunque la mejor pista es saberse las siete fundamentales y el resto serán derivadas, eso es cierto, es que vemos como aparecen varias unidades, ¿no? Dicimos, vale, al tener varias unidades es una derivada y si solo tuviese uno es una fundamental. No. Mirad, aquí tenemos otra magnitud derivada que es la fuerza. Aquí tenemos a un muchacho levantando o ejerciendo una fuerza de 10 newtons. Claro, al ver la unidad newton podríamos pensar que la fuerza está utilizando o se está definiendo por sí misma, es decir, el newton es su unidad en el sistema internacional y ya está y se define sola. Ya, lo que pasa que hay veces que las unidades que tenemos, y esto lo conocéis porque año pasado hablamos de dinámica bastante, pero bueno, las unidades que tenemos engloban a otra serie de unidades. Por ejemplo, en este caso, el newton está englobando al kilogramo por metro partido segundo cuadrado. Es decir, donde nos parece que hay una única unidad, en realidad tenemos tres unidades. Con lo cual, la fuerza obviamente no es fundamental, sino derivada porque necesita de la masa, necesita de la longitud y necesita del tiempo dos veces para poder definirse. Bueno, pues esa es la diferencia que hay entre magnitudes fundamentales y derivadas, que estoy seguro que ya os recordabais, pero que bueno, quizá nos venga bien volver a recordarlo. Bueno, avanzamos un poquito más y vamos a hacer una nueva clasificación. Esta sé que el año pasado, bueno, la comentamos porque como hablamos de dinámica, tuve que hacerlo, pero no nos metimos en profundidad. Y vamos a hacerlo un poquito más este año. Vamos a hacer otra clasificación diferente. Es decir, yo puedo clasificar las cosas atendiendo a diferentes criterios. Puedo clasificar, por ejemplo, los objetos que hay en mi casa, pues por los que tienen vida, no tienen vida, por ejemplo. O los puedo clasificar por los que son míos y no son míos. Bueno, pues igual pasa con las magnitudes. Aquí vamos a atender a otra clasificación, que es la forma en la que se definen, ¿vale? Y tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bien, las magnitudes escalares, ¿quiénes son? Aquellas que con un número, solo con un número, quedan perfectamente definidas. Mientras que las vectoriales son aquellas que, además de un número, porque recordad que es una magnitud y por tanto hablamos de una variable cuantitativa, hay que dar un número. Además, necesitamos algo, algo más todavía para que quede perfectamente definida, para que lo entendamos bien. Y necesitamos indicar la dirección y el sentido. Bueno, vamos a hacerlo despacito. Empezamos con las escalares. Y aquí tenemos a un niño que tiene fiebre, 38,5 grados centígrados de temperatura, ¿vale? ¿Hay que decir algo más para que quede claramente definida su temperatura? No, no, 38,5 grados, ya está. ¿Hay que decir si hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro? No, simplemente con el número, esta magnitud, que es la temperatura, ha quedado perfectamente definida. No deja ningún lugar a dudas. Este niño tiene que ir al médico, ¿vale? O este otro niño, que le hemos subido encima una báscula y nos dice que su masa son 7 kilogramos. Oye, recordad, ya del año pasado lo vimos, que peso y masa no son lo mismo. Coloquialmente sí, yo digo peso, 85 kilogramos, pero en el ámbito de la física el peso es una fuerza. La fuerza con la que nos atrae el centro de la Tierra o el centro del planeta en el que estemos, ¿no? Y por tanto, se mide en newtons. La masa, sin embargo, es la cantidad de materia, que es lo que mide la báscula. Luego, si en el ámbito coloquial decimos masa y peso de forma idéntica, en física no, ¿vale? Y este niño tiene una masa de 7 kilogramos, ¿hay que decir algo más? Si esta masa va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia un lado, va hacia otro, pues no. Simplemente con el número y, por supuesto, con su unidad queda perfectamente definido. Pero vamos a ir ahora con otro ejemplo. Mirad, aquí tenemos una persona que está lanzando una pelota. La está lanzando con una fuerza de 2 newton y lo está lanzando hacia la izquierda, ¿vale? Bien, ¿queda perfectamente definido? Sí, porque fijaros que el dibujo me lo está marcando, me está diciendo 2 newton de fuerza en esta dirección y en este sentido. Queda perfectamente definido porque lo estoy viendo. Pero si no lo escribiese y simplemente dijera, Manolito está lanzando la pelota con una fuerza de 2 newtons, ¿quedaría perfectamente definido? No, porque Manolito lo podría estar lanzando en cualquier otra dirección o incluso dentro de la misma dirección en el sentido contrario. Es decir, hay magnitudes como la fuerza, también como la velocidad, que no solamente hay que decir un número, hay que decir algo más, hay que decir la dirección y sentido. Esas magnitudes se llaman vectoriales porque quedan representadas por un elemento matemático que se llama vector. El vector es un segmento que está dotado de orientación, que a lo mejor lo habéis visto en matemáticas ya. Bueno, esto es un segmento, si os dais cuenta, un segmento es una recta limitada por dos puntos, aquí lo tenemos. Y en este caso, el segmento además le hemos dado orientación con esta punta de flecha. Esto es un vector. ¿Qué partes tiene un vector? Pues un vector tiene un punto de aplicación.